Nosotros nos vendría muy bien, o sea, si se llega a dar, yo creo que sería una muy buena noticia para nosotros porque, o sea, al uruguayo le conviene mucho en este momento venir. Lo que sí tenemos un problema en este momento es desabastecimiento, que no hay mercadería, que ese sería otro problema, o sea, lo que veníamos hablando recién, que, o sea, no hay mercadería, las empresas no entregan, por lo tanto, la poca, porque hay poca en este momento acá a nivel local, la venta es muy baja, digamos, se está vendiendo un 30, ponele como un 30, un 35% de lo que se debería vender, pero bueno, si vendrían, igual sería una gran decisión, una gran posibilidad, porque igual se incrementaría la venta, de alguna manera siempre más vendemos. Lamentablemente hasta ahora lo que se abrió es solo para Buenos Aires, lo que estamos buscando desde la ciudad nuestra y las otras ciudades fronterizas es que esto sea para todas las ciudades fronterizas del país, o por lo menos lo que nos toca a nosotros, que es la costa del Uruguay. Cuando han podido cruzar, cuando ha sido beneficioso para los uruguayos venir a hacer compras acá a Hualeguchú, ¿qué tipo de productos consumen? Realmente cuando vienen se llevan todo, lo mismo que hacemos nosotros cuando nos conviene el cambio, esto es recíproco siempre. Nos toca cada tanto una vez a cada uno, pero bueno, la verdad que lo que más se lleva es alimento, combustible, pero también mucha indumentaria, calzado. Así que yo creo que la gastronomía también trabaja mucho, yo creo que tenemos que buscarle la vuelta para poder mitigar todos estos efectos de la pandemia, esa es la realidad. Me parece bárbaro que abran la frontera, ya que tanto tiempo de estar cerrada, me parece que ya es hora de abrir. Y bueno, también será una cuestión política, debe ser, pero a nivel económico necesitamos, por ejemplo, el consumo de ellos es fundamental. ¿A tus negocios suelen venir cuando se podía venir? Sí, por supuesto, tanto a mi negocio como a todos los demás. Vos tenés gastronomía, tenés comercio, lo que sea. Todo lo que sea comercial, a ellos les sirve mucho y vienen. Vienen y hoy necesitamos realmente de ese consumo extra, que lo tuvimos años anteriores y este año la verdad que, por el tema de la pandemia, es imposible tenerlo.